Vamos a seguir con otras noticias para contarles que 100 millones de pesos de indemnización es la sentencia por una demanda civil presentada por el padre de una joven estadounidense asesinada en Temuco en el año 2014. En el documento se expusieron todos los errores periciales que terminaron absolviendo al único imputado por este caso. El Estado de Chile va a tener que pagar por los graves daños que causó la TDI con sus diligencias. Erika Hagan fue asesinada el 5 de septiembre de 2014. Su cuerpo fue encontrado desnudo en la tina del departamento donde vivía, al interior del Colegio Bautista de Temuco. El único imputado por la muerte del estadounidense fue Domingo Cofré, contra quien no se pudo probar culpabilidad. Domingo, ¿qué tienes que decir? ¿Un poco prolija la investigación policial? No, absolutamente. Han pasado tres años desde el horrible crimen que conmovió a la comunidad escolar del Colegio Bautista de Temuco. Erika Hagan, estadounidense de profesión psicóloga, viajó a Chile para una pasantía. Hacía clases de español en el colegio donde también residía, mismo lugar donde fue asesinada. Sus padres viajaron para estar en el juicio, en contra del único imputado, el rondín del establecimiento. ¿Conocí a Erika, Domingo? ¿Por qué se te vincula con ella, Domingo? Alrededor de las siete de esa noche, el consulado me notificó sobre su muerte. Quería estar ahí con mi hija para abrazarla, pero no podía. Juicio oral que evidenció una serie de errores en las pericias policiales en la escena del crimen, que finalmente desencadenaron la libertad de Domingo Cofré y el cierre del caso sin ningún culpable. ¿Un poco prolija la investigación policial? No, absolutamente. Se han probado la muerte de que efectivamente murió la víctima y que fue por acción de terceros, pero nada más. Chris Hagan, padre de Erika, insatisfecho con la deficiente investigación policial, decidió seguir adelante con una demanda civil en contra del Estado de Chile. El 29 de diciembre pasado, la sentencia decretó responsabilidad civil de la PDI en los daños sufridos por la familia. El Estado deberá pagar 100 millones de pesos de indemnización. El Estado sería responsable de denegación de servicio al no conseguir establecer responsable en relación con la muerte de esta chica. El padre de Erika Hagan no tuvo ninguna respuesta respecto del horroroso crimen. En 136 páginas, se expuso a los errores que los peritos de la PDI cometieron desde el inicio. La prueba más concluyente en contra de Domingo Cofré era este atizador de fierro forjado, presentado como el arma homicida. Sin embargo, no solo tenía ADN del imputado, también de un funcionario policial de la brigada de homicidios que participó en las primeras diligencias en el sitio del suceso. Un grave error, según los expertos. La contaminación de las muestras que después las van a invalidar al momento de presentarlas en juicio. Es como la manzana podría. Si ya está, hay una mala manipulación desde un inicio y ya todo lo que tú hagas después va a afectar el resultado, va a afectar la confiabilidad. Hay otras pruebas también que jamás se concluyeron ni siquiera de tomar. Por lo tanto, entendemos que hay una responsabilidad del Ministerio Público también en orden a no hacer una investigación y un juicio, entendemos, con el que debió haberse hecho. Entre las pruebas que no se hicieron, consta la de humo y hollín a los sospechosos. Tras el asesinato, se presume que el autor intentó quemar la habitación del crimen. Todos estos errores sumados lograron la absolución de quién fue el único imputado. Chris Hagan, a través de su abogado, asegura que la indemnización es el primer paso para que reabran el caso de su hija y esta vez sí se haga justicia.